Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo muy guay, ¿vale? Que son la recopilación de libros de no ficción sobre el tema LGTBQI+, o sea, más, ¿vale? Lo he hecho porque haga la casualidad que buscando libros me he encontrado con estas joyitas que me han llamado mucho la atención y las he querido recopilar en este apartado en el que todo sea de no ficción. Sobre todo me he dado cuenta que van a ser o biografías o guías, ¿vale? Sobre todo para adolescentes o si os queréis informar sobre los temas LGTB, ¿vale? Pues al final os daré un par de las que me he informado más o he leído y otras que me parecen también interesantes. Pero vamos a empezar por un libro que no es una biografía, sino una celebración de la cultura LGTBQI. La autora de este libro se llama Roberta Marrero, ¿vale? Es una mujer transexual, es artista, os dejo en la cajita de información su página web donde podéis ver varias obras suyas. Mi favorita es esto, me encanta. Sus obras van desde los 60 euros hasta los 250, me ha parecido ver. Es escritora y actriz, ¿vale? Este libro es una novela gráfica, por cierto, eso es otra cosa, casi todos los libros que os voy a nombrar son novelas gráficas, que para mí es un plus, ¿eh? En esta novela o en este gran manifiesto, como pone en la página web, se repasan los iconos Gaze desde los 70 hasta el 2000, después hay pequeñas biografías también al final del libro. Y aparte hay un contexto, un pequeño contexto histórico en cada apartado, ¿vale? Tengo muchas ganas de leerlo porque me parece genial y la portada es creadora, está creada por la propia autora, ¿vale? Porque todas las obras que he visto yo son muy pop, muy de cultura pop, ¿vale? De cantantes, actores y todo eso. Este de We Can Be Heroes salió en el 2018, pero tuvo una que es su biografía que salió en el 2016, se llama El Bebé Verde. Me quedo con esta frase, no nací ni hombre ni mujer, nací bebé. El siguiente libro del que os quiero hablar está escrito también por una escritora transexual que es de Valencia y que solo tiene un añito más que yo. Ups, tío, que me hizo, no sabéis la ilusión que me hizo saber, que tenía casi mi edad y sobre todo que era de Valencia, un plus, un plus. Bueno, esta chica es escritora, también articulista e incluso ha hecho un documental, ¿vale? Ha escrito Las Memorias de la Veneno, que están agotadas en todas partes, qué pena. Y el libro que os vengo a recomendar de ellos, con el que conocí también a la editorial Dos Bigotes, editorial Sup, Sup. Genial, madre mía, ¿qué libros tienen ahí? Os lo dejo en la página web de la editorial en la cajita de información y de echarle un vistazo, que vais a encontrar cosas muy guays de, tanto de temas LGTB, ficción, no ficción. Y ahí está el libro de Johanna Rus, lo de este feminista sobre las escritoras, bueno, con la cajita de información. Vestidas de azul, ¿vale? Que es un libro que Valeria Vegas decidió escribir una vez vio el documental de 1984, dirigido por Antonio Jiménez Rico sobre seis mujeres transexuales o travestis, ¿vale? A partir de ese documental ella ha acogido, ha hecho entrevistas a las supervivientes, a las que han querido saber algo del tema, también a sus familiares, así también como al director. Y el título completo del libro es Análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española, así que tiene que ser, vamos, entre penita y diversión. Pero sobre todo creo que vamos a llorar con este libro. El tercer libro que os quiero recomendar se trata ya de una biografía, ¿vale? Es un manga y que se llama Mi experiencia lesbiana con la soledad de Kabi Nagata. Este libro me lo estoy leyendo yo ahora mismo por Kindle, está en español, obviamente os lo dejo aquí, pero no está en ebook, me lo estoy leyendo en inglés, pero está en español, traducido este y sus otros dos mangas, que están, los tres mangas que ha sacado la autora, están editados por Fando Gamian. Este trata sobre el tema del descubrimiento personal, sobre aceptarse a uno misma y sobre la depresión, sobre el contexto en el que surge la depresión y por qué no te aceptas a ti misma, ¿sabes? Es porque tienes una presión ahí social, tienes miedo, la chica esta es un poquito brutal, o sea, yo pensaba que iba a ser algo más ligero, ¿no? Porque ves ahí la portada toda rosita y blanca y dices, ah, pues no, rosa no es un color blando, ¿vale? No lo es. Total, que la chica esta se cortaba, ¿vale? O sea, así, los brazos, no comía, porque pensaba que no se lo merecía, que iba a pasar algo malo si lo hacía, en fin, terrible, terrible, terrible. Empieza el libro o el manga, ¿vale? Porque me rayé mogollón cuando cogí el ebook, ¿vale? Y empezaba por el final, o sea, estaba como que si lo hubiera leído, ¿vale? Y de hecho en el kinder me lo marcó como que lo he leído, pero no, es que empieza por el final y yo, ¿pero esto qué es? O sea, aquí estoy yo, yo sabía, no soy tan inculta, ¿vale? Sé que los mangas se leen de derecha e izquierda, ¿vale? Pero no me lo esperaba así también en ebook, no sé por qué. El libro empieza con la protagonista llamando a una escort, bueno, no llamando, sino ya en el acto con una escort para tener su primera relación sexual, que tiene a los 28 años, ¿vale? Que a mí me parece, pues, estupendo. Oye, cada uno tiene sus relaciones o no cuando quiere. Y entonces, a partir de ahí explica por qué no había sucedido antes. Con una escort chica, ¿vale? Y entonces, pues, ahí voy. Llevo un poquito aún, pero me está pareciendo un poquito brutal y me está dando ahí en todos los feelings, porque si no habéis visto mi vídeo de mi historia en booktube, pues, pues, id a verlo si queréis. Pero vamos. Que me ha cogido ahí, me ha cogido del corazón. Lo que os voy a recomendar ahora van a ser dos biografías. Bueno, os voy a recomendar que vayáis a echarle un vistazo por si os interesa, porque no me los he leído aún, pero uno me lo voy a leer fijo, ¿vale? Son dos biografías de famosos gays. Dos en concreto, que son dos hombres. Una de Freddie Mercury, que, gracias a la Bohemian Rhapsody, la película, pues, han sacado un mogollón de biografías suyas, ¿no? Y voy a tirar un poquito para aquí, para la tierra, y os voy a nombrar esta de Alfonso Casas. Después, la que me quiero leer sí o sí, está tanto en libro de Norman como en novela gráfica, que es Vida y muerte de Federico García Lorca. La portada, él ahí arrodillado, uff, madre mía, es que, no, muchos feelings, muchos feelings. Me lo quiero leer, porque os podéis creer que no me he leído nunca, nunca nada de Lorca. ¡Ah, Dios mío, cómo puedo ser española! Y las últimas recomendaciones que os quiero dar son guías, ¿vale? Guías para adolescentes, guías para vosotros, para dotárselas a alguien, o recomendárselas a alguien que quiera interesarse sobre el tema LGTB, para aprender, para aprender, chicos y chicas, que tenemos que aprender mucho, ¿vale? Uno es el libro que me he leído este mes, que estaba en mi biblioteca, en eBiblio, ¿vale? que es eBiblio, es la aplicación de las bibliotecas de España. O sea, si tú tienes un carnet en España de biblioteca, ya estés en España o no, si lo tienes, y no está caducado, pues puedes descargarte la aplicación, y ya está. Y tú pones ahí la comida autónoma y lo que te pidan y ya. Os voy a hablar de esta que me he leído, que se llama Queer, la guía LGBT para adolescentes, de Kathy Belch y Mark Bielski. Un chico y una chica, una chica lesbiana y un chico homosexual, gay, que me ha parecido totalmente correcta, me ha parecido súper sencilla, habla de todos los temas, no presiona en ningún sentido, es todo muy honesto, habla del sexo, de las enfermedades de transmisión sexual, de si tú estás en una relación sana, de si quieres salir del armario o no, de lo que significan las siglas, de un poco de la historia, y también ellos en cada apartado, cuando están describiendo algo, ellos ponen también un relato o una anécdota de cada uno de ellos, que también te pone pues un poco en sintonía, no es en plan de mira, yo también he pasado por estas cosas, o mira lo que me pasó a mí, o sea que si a ti te ha pasado, te ha pasado algo malo o tal, pues mira, son cosas de la vida que suceden. Lo único malo que tiene este libro es que las ayudas y todas las cosas a las que ellos dicen que tú puedes ir, son en Estados Unidos, pues aquí hay otras cosas a las que puedes acudir, pero sí que te da consejos sobre las cosas que puedes hacer con el bullying, si no estás bien en casa, en fin, pero aquí no presiona para nada, es en plan de si quieres salir, si no estás, si crees que estás confundido, o si no quieres tener sexo y no lo tengas, o habla sobre las relaciones entre personas, entre amigos, yo qué sé, de todo, pero súper sencillo, ameno, directo, es práctico, es una guía práctica, ¿vale? Totalmente recomendable, vamos, práctica y básica. Otra que tengo en el punto de mira desde que salió en español, ¿vale? Se llama Queer, una historia gráfica, o sea, se editó en el 2016 en Estados Unidos, y salió aquí el año pasado. Este habla un poco más sobre otro tipo de problemas, habla sobre los problemas dentro también de la comunidad, aparte de ser la historia dentro de la comunidad, de a lo mejor los problemas que tienen diferentes razas, de cómo se blanquea a veces un poco la historia, de que no se habla de que fueron a lo mejor transexuales negros los que empezaron esto, o mujeres feministas, que también ayudaron mucho al apoyo, a dar el apoyo a las personas de la comunidad LGTB. También habla sobre que si una persona es gay, y por ello no quiere decir que sea una persona abierta de mente, con tu sexualidad, ¿me entiendes? Pueden ser totalmente cerrados, en plan de decirte, oye, pues yo no creo que haya bisexuales, o no entiendo la transexualidad, o no entiendo la asexualidad, cosas así. Por último os quería nombrar dos más, uno que es Soy yo LGTBIQ+, ¿vale? Que es como un cuaderno de prácticas, y me pareció muy curioso, no sé, no lo he visto en físico, pero buscándome apareció, y me llamó bastante la atención. No se pueden ver que las páginas, y no habla mucho más de lo que se puede encontrar dentro, pero yo creo que está guay. Y después este libro es Gay de James Dawson. Este libro es Gay, me parece que es más una guía, un poco bastante divertido, por lo que he leído, sobre el acercamiento, para los adolescentes, hacia estos términos. Y me parece como, que está escrito, de una manera, pues, más divertida, ¿no? Yo os los dejo todos, en la cajita de información, para que vosotros elijáis, para que les echéis un vistazo, y si tenéis vosotros, alguna recomendación, quedarme a mí, y a todos los demás, que estén ahí, en los comentarios, pues ya sabéis, dejadla, dejadla. Bueno, un besito, espero que os haya gustado, y que os haya sido útil, este vídeo, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.